Vamos a hacer una campaña de recolección de juguetes, todo lo que sea para niños que podamos recibir, ropitas, calzados, juguetes, como ya lo dijimos que es lo primordial porque es para el día del niño, pañales, a veces las mamás van con bebé y no sabemos qué regalarle porque muchos de los juguetes que donan son para grandes, entonces un buen regalo para esos es pañal. Empezamos con tiempo, una idea de madres de allí, del barrio San Gabriel, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, hace mucho tiempo que no lo hacíamos y ahora vamos a intentar de vuelta darle un regalo a los peques del barrio, como siempre digo. Empezamos desde ahora con esta campaña, vamos a estar entregando este afiche, vamos a dejarlo en los comercios, están los números de teléfono para que se comuniquen si alguien quiere llevar al barrio o nosotros lo levantamos, nos avisan y se va a levantar. Y tratando de darle una nueva imagen al barrio, que los gurises sientan ese amor por el barrio, que hay cosas lindas que no es todo malo como a veces se pinta. Esa es la idea de nosotras como madres, regalarles una sonrisa a los gurises en su día. Es en agosto, faltan dos meses, tenemos bastante tiempo por delante. La idea es juntar la mayor cantidad posible de cosas, de no tener que hacer sorteos, que a veces alguno te queda mirando como diciendo, a mí no me toca, y al otro sí, que todos tengan algo. Y sobre todo que puedan disfrutar ese día, que puedan ir con sus padres, con sus papás, con su mamá, y que puedan disfrutar un día en familia. Todo lo que esté en buen estado es bienvenido. Todo lo que esté en buen estado, no solamente estamos con el tema de... Ahora la campaña es por la recolección para el Día del Niño, pero siempre como trabajadores sociales que somos, siempre estamos recibiendo donaciones para ancianos, para gente carenciada, para lo que sea. Siempre, siempre fue nuestro trabajo, y en eso estamos abocados. Cualquier cosa que sea, que sirva para... Cualquier cosa que tengas un desecho, una campera, ahora que se viene el invierno, muchas ideas que hay, la vez pasada veía, saliste a tomar el ónibus, llévate un buzo extra porque nunca sabés si vas a encontrar a una persona con frío. Bueno, ese sería el trabajo de nosotros. Y está, invitamos a la gente que nos acompañe. ¿Y a cuántos niños pretenden llegar ahora? Y mirá, nosotros hace añares, cuando hicimos una fiesta del Día del Niño, habíamos hecho un relevamiento, eran como 500 gurises allí de San Gabriel. Y ahora, no sé, porque la producción es grande, el barrio ha crecido, hay cantidades de viviendas que se han entregado, entonces hay muchos niños más que se han sumado. Y está, y como toda fiesta que organizás y que llamás para ese día, muchos vecinos de zonas aledañas que también van a... Entonces, nosotros, no te quiero mentir, ni quiero errarle, pero unos 700 gurises casi seguro que... Pensamos solicitar la plaza del barrio, cosa que sea en el centro del barrio, tenemos una plaza preciosa que se hizo allí, bueno, y darles esa utilidad de poder hacer esa actividad ese día. ¿Y cómo está el barrio? Y el barrio nosotros, o sea, ¿cómo te puedo decir? Como vecina yo lo veo bien. Hay mucha gente nueva que ha llegado, que a veces nos desconocemos. Los que somos de allí, del barrio, en mi caso, que hace 10 años que estoy en el barrio, pero 15 años, o sea, hace 25 que estoy en la zona. Entonces, desde mi punto de vista te puedo decir que seguimos los mismos. El barrio sigue siendo, no sé cómo lo pintan de esa manera. A veces hablaba, yo tuve comercio muchos años, nosotros hablábamos con los vendedores, los vendedores hasta el día de hoy pueden llegar, vender con sus puertas abiertas en los camiones y no pasa nada. No sé, por eso es la idea de esto, de transformar y que se lo vea de otra manera. Ahí está. Por ahí, uno que no pertenece al San Gabriel, como que tiene un mal concepto, pero en el último tiempo ha crecido, se han mejorado muchos espacios, se están construyendo nuevas viviendas, se trata de mejorar la calidad social de las familias de la zona. Sí, 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 indudablemente te puedo decir, en mi calidad de trabajadora social de allí del barrio, hemos conseguido muchísimas cosas. La Intendencia te puedo decir que ha apoyado muchísimo el barrio, otras organizaciones también, no es solamente la Intendencia. Muchos han apoyado, tenemos más iluminación, tenemos preciosas calles, hay cordón cuneta, viviendas en excelente estado se están entregando, se ha mejorado la calidad de vida del barrio. Obviamente, como todos, siempre llega gente nueva, es como una ola que hay de que se va renovando y tal, la idea es que, como siempre digo, que mucha gente se queja, está bien lo de la queja, me parece perfecto que la gente se queje porque mientras, o sea, si vos le das a alguien como que está todo bien, se olvidaron tuyo. Entonces, esa es la idea, de seguir continuamente maquinando y tal, y la cosa va creciendo, comparado con otros barrios. Como siempre digo, me parece que el mejor informe te lo hace el que viene de afuera, capaz que nosotros que estamos acá no vemos que el departamento avanza, pero cuando viene alguien de afuera siempre dice, wow, siempre hay algo nuevo, siempre te encontrás con una mejora, entonces, me parece que... Valisa, en el final, vamos a repasar algún número de contacto por, de esta forma si las personas pueden donar, pueden obtener recursos para las fiestas próximas y principalmente pensando en el D&D. Bueno, te paso mi número, 098-062-282, y permíteme que voy a leer el de Nuri, 098-071-092, y el de Patricia, 092-793-209. Igualmente, hay gente abocada en la parroquia de San José, también están juntando donaciones para esta actividad, la policía también, mi compañero de policía también está en la comisaría haciendo desajuntada, hay comercios que ya están en esto también, y tal, pienso que recién lo largamos, después nos queda, hay muchas instituciones para ir a golpearle la mano, los comerciantes, la idea que tenemos es entregarle esto para que tengan una idea, y los comercios que nos apoyen, que colaboren, o lo que vamos a hacer, lo que les proponemos nosotros como vecinos y como madres, el día de, cuando se largue la ficha oficial para la fiesta en agosto, poner el nombre de los comercios que apoyan en la ficha, ¿para qué? Como una manera de agradecimiento, y también que puedan llevar su bandera, yo qué sé, lo que los represente para el día de la fiesta, ponerlo en la plaza, que estén allí, que sepan quiénes son los comercios que colaboran con esta. Gracias.